Que estas personas que de repente se ven afectadas en principio por una cuestión de una ruta también tengan la posibilidad de trabajar en esa ruta y sientan el sentido de pertenencia en ese lugar. Aparte de eso también tenemos la opción de cargar las máquinas, ya sean camiones, ya sean de repente hasta motocarros que uno pueda de repente para las personas de la zona poner a disposición de la obra en la zona para que puedan hacer el trabajo. Como le digo, nosotros tenemos una meta de trabajar con las empresas que ganaron las licitaciones porque hemos constatado muchas veces que justamente las personas de la zona no saben cómo contactar con las empresas privadas. Entonces lo que nosotros hacemos es que como manejamos la empresa que ganó la licitación nosotros ponemos a disposición esta bolsa de trabajo, no es que es una cuestión obligatoria pero si ponemos a disposición esta bolsa de trabajo para que la empresa tenga la opción de poder contratar o no. Esas contrataciones evidentemente van de la empresa con las personas que son nominadas nosotros lo que vamos a hacer es una suerte de gestión justamente porque estamos más empapados en la zona o hemos ya recorrido la zona entonces tenemos la posibilidad de hablar con las personas de antemano por una cuestión de mensura, la cuestión de estudio del impacto entonces nosotros siempre estamos con mucho tiempo de anticipación en la zona entonces ya podemos hacer el antemano de datos y a su vez que ellos vayan cargando la formulación El formulario puede ser cargado de la parte web justamente acá el director yo creo que en algún momento estamos trabajando ya con una app para que sea más tecnológico porque hoy en día sabemos bien que cada 90% de las personas ya te cuentan con un celular entonces y si no hay una cuestión de internet como podemos tener de repente como en el tema de Carmelo Peralta en la cual nosotros hemos solicitado que nos guíen de manera física el número de células para que nosotros podamos cargar el formulario y entonces a su vez nosotros poder discriminar la zona y enviarle a las empresas que ganaron la licitación para que a su vez le puedan llamar a través de un departamento de recursos humanos y el estudio para contratarlo o no ¡Gracias! ¡Gracias!